Mi trabajo siempre ha estado muy ligado a la danza teatro o al teatro danza como le quieran llamar que en realidad es nada más una manera de decir que me gusta la utilización del texto que me gusta la utilización de la palabra y de la acción física como parte de la investigación del movimiento En esta ocasión curiosamente yo me arriesgué a hacer casting porque quería probar actuar dentro de la pieza y fue muy rico también estar adentro y estar afuera porque era poner en mí mismo a prueba las mismas ideas que José me está solicitando Creo que fue un diálogo muy intenso, de repente a veces es difícil estar adentro y estar afuera, es un poco complejo pero fue al mismo tiempo muy enriquecedor